En una calle con puertas de roble, un hombre pobre pide limosna. Ninguna puerta se abre, un mediodía cualquiera, el sol aprenó, brilló. La ciudad caliente de fría, sin sombra del árbol que la proteja. En la plaza concurrida, un músico de calle interpreta melodías. Concurrido, le pasé de lado. Una mujer sentada en una banca. La ciudad me hará caída. La ciudad caliente de fría. La ciudad caliente de fría. Las mujeres, los hombres se buscan de noche compañía. Quieren quitarse el pegajoso líquido. De la ciudad caliente, sin sombras de árbol. La ciudad caliente, deprimente de fría. Bajo un puente, en el centro concurrente, vagabundos con olores. La ciudad pudriente, en la ciudad pudriente. Mediodía cualquiera, el sol a pleno brilló. El hombre en puerta de roble, que no abre. El músico de calle, con algunas monedas. Solitarios, en la noche, buscan compañía. Quieren quitarse el pegajoso, espeso. De la ciudad caliente de fría. La ciudad caliente de fría. La mujer, de mirada, caída. La mujer, de mirada, caída. Vagabundos, sin morada. Ciudad caliente de fría. La mujer, de mirada, caída. La mujer, de mirada, caída. La mujer, de mirada, caída.